Ponticel y Hermanos SRL Porque creemos en la fuerza de la región Le proveemos todo en productos metalúrgicos Con excelentes precios, muy buena atención y entrega inmediata Ponticel y Hermanos, calle 15, número 1367, Avellaneda David, partido de pretemporada, partido para ir moviendo jugadores Veo que con la base casi completa Este partido sí, con la base, no completa tampoco Pero tú viste que el partido pasado se movió mucho chico Ahora hice cambiar un poquito porque quiero mover a los demás Así que esto es un trabajo de pretemporada Así que me sirve a mí y para los chicos también para verlo A ver si analizamos casi igual Siempre cuando hay partido de pretemporada, si se pierde Se lo toma como de pretemporada Si se gana, sirve para mucho Sí, sí, sí A nosotros nos sirve muchísimo Más por los chicos que están de abajo Son chicos de corta y los subimos directamente a primera Y no les pesó para nada Así que un envío anímico muy bueno para ellos Para mí también me sirve ¿Cómo está el grupo? Muy bien Muy bien, el grupo muy bien Estamos, como dijiste, pretemporada No estamos casi en un 50% Hay algunos chicos que se están sumando Hay algunos que se pueden ir Así que va a ser medio Pero el conjunto del año pasado Creería que algunos se me van a ir Bueno, lo mismo al Ceba Borda Sí, es casi un refuerzo Es importante Es casi un refuerzo Sí El Ceba Borda es casi un refuerzo Y bueno, después tengo algunos chicos más Que se me van a sumar Que ya casi un hecho Pero bueno, hay que seguir trabajando ¿Tenés un grupo importante? Digo, en cantidad Sí, en cantidad sí, tengo Me estaría falta un delantero Uno o dos más Y después ya quería que con eso Lo cerraríamos ahí Por lo menos Sí, eso es lo que más me hace falta Bueno, de estos dos partidos con Platense ¿Qué rescataste? ¿Qué es lo bueno que viste de Chicago? Lo bueno que he visto es O sea, rendición anímica de ellos Mucha actitud A pesar de que nosotros no tenemos fútbol todavía Si bien hicimos un espacio reducido Porque la cancha nuestra Está en malas condiciones Así que, no malas condiciones Sino que hay unas cosas Que no podemos hacer de once y once Y bueno, a mí me llena satisfacción Estos dos partidos Verlo así a los chicos Me pone muy contento Se lo tomaron muy en serio Sí, eso es lo que yo le digo Esto, por más que juguemos con quien juguemos Tiene que brindar la camiseta de Chicago al máximo Por algo se la pongo Bueno, ¿miraste el Ficture? Sí Primera fecha Sí, sí Bueno, ¿qué va a ser? No, tenemos que jugar con todos Así que Vamos a llegar con la mejor manera Que vería ese primer partido ¿Tenés la obligación casi De mejorar lo que La muy buena campaña que hicieron el año pasado? Las perspectivas están Vamos a ver Eso depende de los chicos Yo le tengo mucha fe Le tengo mucha fe Así que Creería que vamos a ir por buen camino En este momento Siempre y cuando se los hable Los muchachos pueden responder bien Exactamente Y creería que Durante las prácticas Después de las prácticas Yo le digo hablando a ellos Así que Creo que tiene esa mentalidad De poder mejorar Lo que hicimos el año pasado Nos faltó un poco de experiencia Pero bueno Este año puede ser que Nos sigamos quemando Y para el fruto Del bien de ellos ¿Tu equipo de trabajo Sigue siendo el mismo? El mismo El mismo Así es René Fabio Chaparra Y Indaina Bueno Gracias David Chao ¡Gracias!